Primero seremos los testigos de los combates de los pequeñines que son menores de 15 años. Pero aunque sean infantiles, se llevarán grandes premios. El primer lugar se llevará un millón como premio. Y el segundo lugar se llevará 500 mil. Y no crean que eso es todo, hay otro premio, el cual es la atracción principal. Se trata de un regalo súper especial. Tendrá la oportunidad de pelear con esta persona. Me refiero al campeón del mundo. ¡Nadie puede detenerlo! ¡Es el admirable Mr. Satán! ¿Se encuentra bien, señor? ¿Qué les pareció mi broma? ¡Lo felicito! ¡Esa broma fue sensacional, Mr. Satán! ¡No es nada! Bien, ahora será un gran espectáculo en el último combate cuando a Mr. Satán le toque pelear contra el pequeñín triunfador de este torneo.